...se convierte en un héroe al momento de tapar algunos penales y poder clasificar a esta gran final. Bueno, sí, muy buenas tardes. Primeramente dándole gracias a Dios por los objetivos. Los compañeros, todos juntos, para eso se entrena, gracias a Dios, en este equipo, la Naranja Mecánica, que está formado por un grupo de compañeros sólidos. Y bueno, de eso es el resultado que se da. Y agradeciendo este campeonato que permite a muchos jugadores que tenemos la oportunidad de estar acá. Y bueno, súper lindo. Bueno, nos mencionabas el entrenamiento. ¿Cómo se estaban organizando para poder venir a este compromiso? ¿Y cómo se van a organizar para la final? Bueno, nosotros desde el primer entrenamiento nos enfocamos a esto, a campeonar. Y bueno, gracias a Dios, vuelvo y repito, se está dando. Todos los entrenamientos los tomamos a lo mismo, dos a la semana. Esta vez se trabajó uno por problemas que se jugaba viernes. Pero bueno, a trabajar de la misma manera, ya que el rival, todo partido es una final. Al momento que pita el árbitro la final del compromiso y le toca a penales, ¿qué pasó por su cabeza? Bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad en esta serie de salir un poco bien victorioso. Entonces me recomendé al de arriba, que de él dependía. Y bueno, gracias, él tuvo conmigo. Primero, primeramente a Dios, un trabajo que se hizo durante la semana con los muchachos, en el entrenamiento, sabíamos que era un partido muy difícil, sabíamos que tenían un excelente arquero, jugadores que tienen buen pie, como Chuchín, como Mesa. Entonces iba a ser un partido de ida y vuelta. Más complicado fue con el sol, pero gracias a Dios el compañero tapó dos penales y pudimos llegar a la final. Tener jugadores también que han incursionado en el fútbol profesional, y uno de ellos también es Michael Arroyo, que tiene vigencia en el fútbol nacional, y por qué no internacional, ¿cómo se siente y esa responsabilidad al tenerlo? Bueno, ya sabemos la experiencia de Michael, sabemos que él viene aquí a ayudarnos, estamos muy agradecidos con él. Aparte, en los días de entrenamiento él llega, comparte con los muchachos su experiencia, y eso es bueno, aparte de Michael, está Brian, está Gregorio que jugó también, Morante, está Huila, están algunos muchachos que han jugado, y hemos hecho un excelente equipo, esperando ahora en esta semana trabajar, descansar finalmente, y trabajar en esta semana para el partido que tenemos en la final. ¿Tienen entrenamientos paulatinamente, o qué días tienen tiempo para hacerlo? Sí, por lo general siempre los martes y jueves nos movemos, entonces por ahí los días martes un partidito entre amigos, y el día jueves entrenamos una hora, trabajo táctico, lo importante es que todos los muchachos obedecen, hasta el mismo Michael, ya yo con 40 años me toca dirigir, pero muy muy contento por el apoyo y el respaldo de cada uno de los muchachos, de mi compa, del Meji, también de mucha gente que me está dando la mano y esperando, vuelvo y te repito con la bendición de Dios, llegar a la final y ganarlo. ¿Qué decir del finalista también, Lazio? Bueno, tengo compañeros, está Peluche, está Rubén Montaño, entonces sabemos que va a ser un partido muy difícil, esperemos que gane el mejor.